bienvenidos amigos y amigas a deliciosos manjares llegó el otoño y con el otoño la temporada de las pumpkin o de las calabazas y todos los platillos que se preparan con ella pero hay un ingrediente muy usado que es muy popular en esta temporada y el día de hoy te voy a compartir mi receta para que tú también lo puedas hacer en casa porque es muy facilito de hacer y muy delicioso para esta temporada para preparar todos tus platillos que tengan este aroma y este sabor de pumpkin pie spice el pumpkin pie spice no es más que una mezcla de especias aromáticas muy buena para nuestros platillos para nuestras bebidas que son tan populares en esta temporada para preparar este pumpkin pie spice estaré utilizando tres cucharadas de canela molida dos cucharaditas de jengibre molido dos cucharaditas de nuez mocada molida cucharadita y media de malagueta sé que a esta especie le dicen pimienta dulces en algunos países y tienen otro nombre pero no es más que esta bolita los dominicanos le llamamos malagueta y en eeuu le dicen old spice también vamos a necesitar cucharadita y media de clavo dulce si tienes estos ingredientes enteros puede molerlo tú misma en tu licuadora o en uno de esos aparaticos que venden para moler especies y así te va a quedar mucho más aromático esta receta es muy simple vamos a poner un bol y lo que vamos a hacer es poner todas nuestras especies como podrán notar no hay nada del otro mundo vamos a tener la cantidad de especies que queramos para todo nuestro platillo sin la necesidad de estar yendo al supermercado y también en esta temporada suelen agotarse lo pumpkin pie spice mezclamos todo muy bien hasta que todo se integre y el aroma es exquisito ya ustedes se podrán imaginar todas estas especias una vez que tengamos todos los ingredientes integrados vamos a buscar un frasco que podamos tapar muy bien y así mantener todos los aromas intactos yo voy a utilizar este que tiene como ve una gomita y queda bien sellado usted puede usar cualquier frasco que pueda tapar muy bien para que todos los aromas se mantengan intactos sin ningún problema lo tapamos muy bien y lo guardamos para cuando lo vayamos a utilizar también esta receta cae muy bien para darle un regalito a alguien de nuestra familia o amistades espero que les haya gustado esta receta de hoy que se animen a hacerla y que la usen en sus platillos su postres y su bebida acuérdense suscribirse al canal si no lo han hecho y lo espero por aquí muy pronto con una nueva receta